Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan nos vamos a filmar un nuevo episodio de Fallows 4 Así que nada, qué onda Entonces nos pillamos con más cosas Qué miedo ¿Por qué se para? Vamos a morir todos, ¿verdad? No, tranquilo hijo mío Entonces este tipo defiende Este tipo está... Oh Voy a cambiar de arma Pero necesito Comprar más Balas, la verdad de esas Que no sé cuál es zona Pero bueno Tengo que verificar Me gustaron mucho esas balas Estas son... La 308 parece Sí, la 308 308, eso es la que tendría que comprar para ella Pero estamos bajando O me las gasto, no sé, me las gasto yo creo La verdad que me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Si no... Hago algo me voy a morir Si no hago algo me voy a morir Voy a espachurrar tus sesos Eso es algo espachurrable Entonces... Voy a gastarme no más las balas Son las 3... O sea, no todas todas, pero sí voy a gastarme algunas. El edificio es muy grande, pero no pasamos por todas las partes, la verdad. Mi acompañante no sé dónde está. Entonces ya. Habla con Rex Gottman. Entonces este es Rex Gottman. Pues págame, ¿no? No te muevas, hijo de tu madre. He ganado una recompensa. Oh, sí, el mercenario. Un personaje clásico, subestimado en la mayoría de las producciones. En cualquier caso, te lo agradezco. Querría que te quedaras este. Si me disculpas, es hora de irse de este lugar espantoso. Me vuelvo a WRVR para retomar mi carrera en la radio. Pero es algo que me regalo. Y ya completamos esa misión. Entonces ya tenemos menos misiones. Pero aún hay que completar más misiones. Antes de pedir otras misiones. Suena medio enredado, pero... Creo que es lo mejor. Entonces, veamos. Hemos descubierto un montón de cosas, la verdad. Es que... Sigue a Valentine. No encuentro a Nick Valentine. Y eso es... Muy cerca, así que voy a ir para allá. Ok, entonces... Hemos llegado y aquí parece que hay una señal. Sigue a Freedom. ¿Ves? Por paja plateada. El episodio de hoy... El cubil del robot. Ya no hay más. Los mafibots de Feigil el Gordo. Han vuelto al infierno mecánico que nos engendró. Sí. Sigue el Freedom. Teo. Hino. Auxeran en el centro de los góticos. No eran de Feigil. Pues él mismo presentó los hechos. Debería a los demás. La mente responsable. Mistial. Pero ¿quién? Querida mujer misteriosa. Lleva dos años luchando contra los... Villanos de Bostro. Es cosa de alguien nuevo. Yo creo que es acá. Veamos. Entonces veamos si es acá. Yo creo que es acá. No te veis bien. No te veis bien. Así es. Pero yo sigo sintiendo que la verdad es efectivo. Y ya no parece detenido. Y ya no tendrán. Y ya no hayeen. Lo entiende. Es como si no tuviera que 20% para matarlo. Ya! Yo lo creo. Decido! No lo veo de coberturas! Voy a celebrar! Entonces bueno, nos están matando... ¡Sarcaoslo! este tipo es muy duro en serio wow está lleno entonces yo diría que este tipo es muy duro en serio voy a usar esto igual acá voy a usar eso ahí también el traje y eso no me interesa todavía tienes ganas de pelear wow entonces ese tipo al parecer es fuerte ok no sé no me parece que que sea lo mejor la verdad entonces veamos estoy con sobrepeso eso esto lo voy a botar lo voy a botar lo que pasa es que igual tengo que botar ciertas cosas chicos porque estoy con un tema de sobrepeso aquí así que ehm 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 lanzavisines la verdad no sé la pistola no me sirve de nada eso no me sirve de nada eso no me sirve de nada eso no me sirve de nada no me sirve de nada estamos igual cerca del objetivo así que la idea es llegar lo más rápido posible y hacer esta visión eso son chapas chapas nada de eso lo voy a agarrar la verdad no creo no creo que pueda abrirla ok ya sé que ando con con sobrepeso y la verdad que no me no me conviene y aquí veo que este nos marca en el el objetivo ajá entonces voy a usar esta guarda ehm me acuerdo que con esto estaba matando antes ahora que empezaba a liberar nuestra no se que van a enterar estos tipos son bien duros no me no me han dado así que estamos bien o sea me dan pero me han dado poco no ok entonces no sé cuantos me queden la verdad igual no me deja espérense chicos tengo acá unas comidas que preparé que las voy a cambiar la verdad las voy a dejar ahí como primordial ehm ¿a dónde? wow no te voy a districionar tu mamá ¿cómo hacemos las cosas por aquí? filete nada de eso voy a recoger la verdad esto a lo mejor podría no no sirve ya pero hay que botarlo porque estamos con con algo que no no sirve entonces lo único que podría servir no son las balas pero si es que porque igual tenemos balas y quiero ver una cosa no he probado tengo una arma ahí que me interesó que la vi que es esta y la podría colocar a lo mejor como una tercera opción tengo balas está genial no sé qué balas utiliza del 45 ya no está tan mal para nada estas o sea me parece entretenida esta arma la verdad es como que el típico la típica arma así de los mafiosos no sé si completé la misión parece que no porque aún sigue marcando en el mapa o sea chicos ya estamos con el tiempo así que ya saben suscríbanse al canal a la carrera dejen likes el video comenten abajo y saben que bajo mi barrio hay un link que dice únete al equipo le hacen click y desde ahí los va a llevar a TGN ya saben pueden comunicarse a ellos por la página y si es que fueran elegidos nunca firmen el contrato y inmediatamente asegúrense de leerlo de realmente ver que sea lo suyo de que realmente estén contentos con lo que están filmando y más que todo eso chicos ya los vería en un próximo episodio de Faro 4 cuídense chicos fúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.